¿Qué es el impacto del miocardio? En el electrocardiograma existen cambios definitivos para poder considerar que una persona está sufriendo o sufre de enfermedad aterosclerosa o de un infarto en miocardio. En segundo lugar, también tenemos la posibilidad de diagnosticar esto a través de los exámenes de laboratorio. Existen marcadores actualmente que se encuentran elevados los niveles de estos marcadores como son la troponina y como son algunas otras enzimas que se elevan sus niveles en presencia de un infarto del miocardio. Y esto pues también nos ayuda realmente a confirmar o a pensar, dirigir nuestra atención hacia el paciente está sufriendo un ataque cardíaco. También tenemos la ayuda del ecocardiograma. El ecocardiograma es el estudio de la función del corazón a través del ultrasonido. Nos informa cuando una persona está sufriendo o tiene un infarto del miocardio, alguna de las partes exploradas pueden no moverse o disminuir el grado de movilidad y esto nos orienta a la presencia de un infarto del miocardio. Lógicamente la comprobación y el tratamiento tienen un alto grado de sensibilidad a través del cateterismo cardíaco.